minecraft comics 3 presenta el lobo está en la cuna el agente lobo está en la cuna vamos allá me quiero moverles la cara de un segundito estamos grabando sí muy bien empecemos el día de hoy aquí está muy bien ahora sí empecemos ya es un día especial te quiero que ahora voy a tocar a esta maldita música qué era ese sonido qué ha sido eso qué era ese sonido voy a ver qué era ese sonido ahí está un perro lobo chiquito my god es sólo un pequeño lobo no le voy a hacer daño no apretes la tecla mouse qué demonios es esto un correo voy a ver qué demonios es esto es sólo un correo matita sea para alex querida alex yo quiero que por favor cuide a perro lobo por un tiempo su mamá fantasma por un tiempo su mamá fantasma está aquí porque soy un maldito fantasma que ha muerto su mamá muerto su mamá cuídate y ten cuidado con los monstruos que dañan al lobo toda noche quizá un creeper puede dañar a lobo si lo atacas con él me voy de aquí me voy de aquí en seguida me voy de aquí en seguida mamá perro lobo en serio muy bien perro lobo muy bien perro lobo roky o te tendré que cuidarte ahora sí que hay buena gente así que agente lobo roky entra entra a ver oh mierda necesito un lazo para eso necesito un un lazo necesito un lazo necesito un lazo a ver a ver a ver a ver necesito un lazo quizá un soga ahí está aquí está mierda necesito una soga maldito a ver game mode 0 donde está donde está el lobo lobito disculpe aquí está lobito perdón lobo disculpe que estoy permitiendo silbar lo siento es que no pude silbar perdón lobito perdón ahí está lo saqué por fin cuidado lobito que te puede dañar con cuidado sigue 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 eso es te sigo muy bien muy bien perro lobo no voy a dañarte pero esta mente tendré que cuidarte sí bueno ahora tenemos que tenemos que ver esta maldita niebla mira lo que pasó mira como puede ver se puede ver la niebla tenemos que hacer algo perro lobo justamente como si tuviera así el lobo pero justamente no lo creo que sea un niebla justamente que son bastante son bastante difíciles de controlar así que pero lobo tendremos que cuidar esta maldita niebla tenemos que hacer algo muy bien pero lobo tendremos que tendremos que matar ovecas en seriamente lobo que esa podemos matar animales besito pero lobo eh sí bueno dale sí bueno dale vamos a matarlo con cuidado pero lobo no voy a dañarte pero justamente te voy a darte comida de mucho cuidado adwords nubito tiene que tener cuidado porque sabe que se me hace un glitcher esta gente te tiene que apuntarle eso es con cuidado con cuidado mierda falle cuidado ahora sí le dañé la cierta ya es no 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 ¿Para qué demonios crees que estás haciendo? ¿Estás congelado o que mata a ese maldito chancho? Mierda, está congelado. Se mueve. ¿Está congelado o que? ¡Vamos! ¡No! ¡Dale! ¡Mantalo! ¡Ah! ¡No tu culpa, chancho! Voy a tener que ir a atacarme ahora mismo. ¡Dale, marcha, chancho! ¡Dale, lobito! ¡Marcha! ¡Marcha y mata a ese chancho! ¡Mátalo! ¡Mátalo, idiota! ¡Mátalo! ¡Dale! Te doy más comidas y tendré que matar a todos esos animales. ¡Mátalo! 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 ¡Ah! ¡Ay da! ¡Ya está reciente! ¡Ahora mata a esa oveja! ¡Mátalo! ¡Mata a esa oveja! ¡Mátala a esa oveja! ¡Mátala a esa oveja! ¿Para qué miras para arriba? ¡Ey! ¿Para qué miras para arriba? ¡Mátalo! ¡De una vez! ¡Mátalo! ¡Maldita sea! ¿Por qué no puedes matarte? ¡Maldita sea! Voy a quedarte comida, maldita, pero lobo, para que quédate grande, maldita sea. A ver, a ver, a ver, chanchito. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Estoy abajo! ¡Abajo! ¡Ven y acá! ¡Chica deportista! ¡Oh, sí! ¡Tiene que matarte, oveja negra! ¡Oveja negra! ¡Vení para acá! ¡Ey! ¡No vas tan rápido! ¡Ven y acá! ¡Maldita sea! ¡Dónde más! ¡Dónde más! ¡Necesito nadar! ¡Necesito nadar! ¡Necesito nadar! ¡Necesito, pero tenemos que matar todos esos animales! ¡No puedo combinar sin... ¡Tengo que matar al animales! ¡No te muevas! ¡Aquí está! ¡Peñaca! 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 ¡No te mueves! ¡Necesito nadar! ¡No te muevas! ¡No hay más comida por aquí! pero también que quitaria eso por donde se ponen a mi casa que dice, voy a decir sobre ellos muy bien lobito mucho más que el doce de todo pero mi vida es buena gente y acá hay niebla acá hay niebla creo que la misión que hay hay una niebla podemos eliminar la niebla podemos sacar la niebla que se acerque a esta como puede ver si la alejo si alejo cortamente la niebla si alejo la niebla hay se hace niebla no es cierto lobito se hace niebla cuidado Esto es extraño Lobito, precisamente donde demonios está Necesito una tinta, necesitamos una tinta, tendré que matar a ese maldito calamar Tendré que matar a ese maldito calamar Muy bien Lobito, tenemos que matar a esos calamares Hay que matar a esos malditos calamares Calamarcito, calamarcito, calamarcito Te va a matar malditos calamares Calamarcito, calamarcito, te va a matar el estuplo calamar Vas demasiado rápido estuplo calamar Calamarcito, te va a matar 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 Seis tinta Seis sacos de tinta Tendré que estar con calamares Y acá hay que matar a esos malditos calamar Hay que matar a esos malditos calamar Hay que matar a esos malditos calamar Tendré que matar a esos malditos Tendré que matar a esos malditos Con cuidado lobo Esto puede darte lava Pero justamente no tengo Más horas que voy a morir Entende que que Mierda Necesito un truco de magia El de pico Necesito un truco de magia A ver pico Lobito, tienes que tener con cuidado Acá hay lava Acá hay lava Saca eso Oche Ah mierda, no saca Oh, 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 oh Creo que necesitaría un laraná de negra ¿No es cierto gente? No puedo creerlo lobito No puedo creerlo La lava Miente lo que mino justamente con el agua Para que pueden quitar esa lava Portealmente No se ha sacado Oh, mierda Está oscuro Auxilio Mierda, está oscuro Tendremos que hacer un truco de magia Game mod 3 Uy Ya Lobito Lobito ¿Dónde estás? Lobito ¿Dónde demonios estás? ¿Dónde demonios estás? ¿Dónde demonios estás? Aquí estás Hiciste un truco de magia ¿No, lobito? Muy bien, perro lobo Porque tendré que Darte de comer Ah, mierda Estoy Recién hambriento Como si tuviera que no tengo energía Matita va a poder correr Matita sea Que no tengo energía para correr Y necesito comer una mansada dorada Una mansada dorada Lo que puedas Es cierto, lobito Hay que matar a esos malditos monstruos De debate Pero ten mucho cuidado, lobito Porque sabes que los creepers Te pueden explotarte Aquí dice Completamente Aquí dice Que tienen que tener cuidado Con los creepers Porque si no Son mucho más peligrosos Maldito Justamente los creepers Son los más Son los bastante peligrosos Lobito Son bastante peligrosos Hay que tener que tener con cuidado Hay que tener con cuidado Hay que tener con cuidado Hay que tener con cuidado Porque si sabes que Se llego y se Cuando me da pues Estan que tener que dar un escudo O que tienen que necesitar unas ramaduras Hay que necesitar unas ramaduras Ah, las chicas bonitas Que tienen voces bonitas Me gusta Ah, que tiernas son Que tiernas son ¿No agente? Digo, no perro lobo agente Bueno Ay, qué maldito Ah, mierda Allá anda un ¿Qué es eso? Un creeper cerdo Mierda Debo pagar ese músico Para ver el creeper cerdo Quiero ver al creeper cerdo Mierda No alcanzo Ah, mierda No alcanzo Ah, si lo muestro Me matara Tendré que ¿Qué es ese sonido? Ah, creepy Creepypasta Ay, no, 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 no Creepy, creepypasta Creepypasta Va a buscar mi casa Cuidado No, 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 no No, no, no Creepypasta No, nee, no, no Creepypasta Ya volte mi casa Qu Però No, no, no Corseito Cuidado ¡Ah, Dios mío! ¡Demonios! ¡Ah, Dios mío! Bueno, ahora tengo que estar presente. Ahora tengo que estar presente. ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Es explosivo! ¡Ah! ¡Es explosivo! ¡Es explosivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Explosivo, Dios mío! ¡Ah! ¡Es explosivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Es explosivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un creeper cerdo me matará! ¡Es explosivo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Loguito! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 Mírame, aquí estoy ¡Ah! ¿Cómo lo son? Ahí estaba Ahí estaba Creepers por todo el lado Ahí estaba ¡Oh my God! Son dos Creepers ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí son tres! ¡Dos Creep Clippers! ¡Dos Creepastas! ¡Ahí está! ¡Ariínate! 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 ¡Ve a matar a ese matrimonio es que le tengo! ¡Aquí le parece! ¡Ah! 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 ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ariínate! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sacamos de aquí! ¡Tenemos que salir! ¡Ahí está la luz! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! ¡Un Silverfish Creeper! ¡No, no, no! ¡Se está acercando! ¡No, no, no! ¡Sacamos de Silverfish Creeper! ¡No se me van a invocar este... ...Pes de Platan! ¿No, gente? ¡Está acercando! ¡De dónde salió ese maldito Silverfish Creeper! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.